Bueno, pues unos que se van y otros que vienen. Nos llega un gorrión nuevo a Senderos del Sur, su nombre es Dani, de Sevilla, y se va a poner de nombre... El Cernícalo 25. El Cernícalo 25, así que vamos a por ello. Ahora ya sí, ahora les he revistado ya, eh. Ya sí, señor. Nos hemos mojado, eh. Yo soy Ruiz, señor, no me van a comer. Ya soy de la prima.